Miren, esta es una forma práctica de sacar el gel de aloe. Ahí va sacando verdaderas lenguas de aloe vera. Hay que aprovecharlo todo porque es un verdadero tesoro. Y acá. Este ya es la uva. Tengo las paletas así, pues es una idea fácil de que suelten toda la aloe que va a quedar en el agua. Una sustancia que como hemos visto es muy beneficiosa, pero podría irritar la piel. La puedes dejar en la noche o simplemente cortar, sacar el gel y lavar con abundante agua, como en este caso. Para la salud de tu piel, la clave es la limpieza constante, una buena hidratación. Mañana y noche siempre limpiar, como las mujeres en Corea que tienen una piel alucinante. Si sumas aloe, el cuidado será más que efectivo, ya que hidrata y rejuvenece tu piel. En el caso de tu rostro, seguir las líneas, aplicas hacia arriba, de labios a tu mejilla. De los extremos de la nariz, sigues hacia los pómulos. De la punta de la nariz hacia tu frente, entre tus cejas y luego recorres la frente hasta tus sienes. Es muy rico el gel porque es refrescante. Si quieres usarlo como gel, recordando que ya sacaste la aloeína que podría irritar, lo procesamos en la juguera. Te sirve para atenuar líneas de expresión, hidratar, combatir el acné porque es antimicrobiano, para cicatrizar mejor las heridas, para el pelo y te puede durar unos tres días en el refrigerador. Entonces, como lo conservas más tiempo, lo pasas a una cubetera y al refrigerador. Vamos a hacer hielo. Haces tu propio hielo de aloe. Porque el gel te podía durar unos tres días, ¿no es cierto? Pero si quieres tenerlo listo cada vez que quieras para usar, lo conviertes en hielo. ¿Ven? Así te dura al menos un año. Tienes cubos de hielo con aloe vera. Si hay una lesión en la piel o tal vez una lesión en alguna parte de tu cuerpo, lo usas directamente y puede aliviarte. Para hacer una pasta de dientes casera, vamos a mezclar este gel en la juguera con un puñado de menta. Mira el musílago, si es maravilloso. Le vamos a echar un puñado de menta, menta maravillosa, y le vamos a echar una cucharadita nada más de aceite de coco. Aquí ya tenemos lista nuestra pasta de dientes con efecto antibacteriano que va a cuidar la salud bucal. Ideal que tengas un cepillo de bambú y te ayuda también a prevenir y controlar el sangramiento de encías. Tiene un real efecto antiinflamatorio para tu salud bucal. Para desinflamar bajo tus párpados, ideal mezclar agua de manzanilla con el gel de aloe vera. Luego simplemente remojas, puede ser algodón, remojas tus parches. En esta mezcla y lo pones bajo tus ojos. Un removedor de maquillaje, aloe vera y aceite de oliva. Le agregas dos cucharas de agua y funciona muy bien para sacar todas las impurezas. Le agregas dos cucharas de agua y funciona muy bien para sacar todas las impurezas.